Esperanza al soñar, es eso yo, es eso yo Ya vendrá otra primavera, luna llena más, no invite su vida Que no es igual, no tiene igual, es verdad y con lucro que abrigo Hasta el día que se marcho, le dije no te vayas de mi vida, en mi vida estás Pero ella me agachaba, la miraba, para no verme llorar Le dije no te alegres, nuevamente, en mi vida estás Pero ya no se fue, aunque hay alguien, te la hace soñar Pero ya no se fue, aunque hay alguien, te la hace soñar No se fue, aunque hay alguien, te la hace soñar ¡Gracias! 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 Mi amor la entendí, es la de tu, mundial de comunicación, conéctate y de una vez, la señal de tu recepción. ¿Por qué mi marido dime, si tu mensaje de mi amada, que la impone una llamada, y mi alma y por todo esa canción de amor? Mi machito dime, que a ti ciego no veo nada, sigo esperando esta llamada, y mi alma y por todo esa canción de amor, que me acuerda a ti. ¿Por qué mi marido dime, si tu mensaje de mi amada, y mi alma y por todo esa canción de amor, que me acuerda a ti? ¡Gracias! 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 ¡Que sintieron bien!